Contentos llegaron a VozTV los ganadores de esta semana de la campaña Salud para Todos a recibir sus nebulizadores y glucómetros Welpro. Bueno, el premio que reforó VozTV junto a Welpro está a mi parecer muy bueno, excelente, ya que nos beneficia mucho a la familia, porque es un utensilio que es necesario tenerlo en el hogar por cualquier acontecimiento que se dé, más si tenemos algún familiar con algún tipo de padecimiento que este utensilio pueda beneficiar. Porque mi mamá actualmente tiene un problema de la glucosa y estoy tratando de ayudarla con esto para que ella no vaya más allá del hospital y excelente la promoción, muchísimas gracias. Entre los favorecidos se encuentra Jennifer Gómez, una estudiante de medicina que además de tener familiares diabéticos en su hogar, usará el glucómetro para sus estudios, otros ganadores lo utilizarán para su propia salud. A mí me parece que es una excelente dinámica ya que estudio medicina, además de tener familiares diabéticos, me sirve para mis estudios y en mi casa con todos mis familiares para mantener los controles de glucosa al día y que puedan estar saludables. El nobilizador nos va a servir muy bien en la familia porque tengo dos sobrinas que tienen padecen de asma, es un producto que nos va a beneficiar tremendamente y muchas gracias y bendiciones a todos. No, pues realmente me parece muy buena la dinámica que está haciendo VozTV con Welpro, pues realmente en estos momentos no provengo de una familia que tenga problemas de diabetes, pero de igual manera me sirve porque en cualquier momento es una enfermedad que todos sufrimos, todos tenemos azúcar, aunque en niveles moderados, pero de igual manera en cualquier momento si a alguien se le sube el azúcar igual nos puede servir, entonces me parece muy bien el premio. Si quieres ser uno de nuestros ganadores, recordá estar pendiente del segmento en nuestra revista de Sol a Sol y nuestras redes sociales. Me parece importante el premio y quiero felicitar a VozTV como a Welpro por la iniciativa del impulso en temas de salud que es importante más en estos tiempos que las enfermedades están a la vuelta de la esquina y sí, me siento feliz por la dinámica y por ser uno de los ganadores. Yo le doy gracias a Dios primeramente por esta bendición que me dio, que le dio a mi sobrina y van de representación de ella porque nos va a beneficiar mucho para la familia porque la mayoría son diabéticos y a VozTV que hace estos premios para la familia nicaragüense. No esperes más para ser uno de los felices favorecidos de VozTV y Welpro y participar en nuestras dinámicas. Elizabeth Reyes, VozTV.